Así es como están en las últimas horas ha colapsado el servicio de urgencia y también del hospital Claudio Vicuña de San Antonio en una crisis del sistema público del cual se avizora desde ya hace algunas semanas. Recordar que hace exactamente 7 días hubo una manifestación por parte del colegio médico y también de la mesa ciudadana por el nuevo hospital para dar a conocer la crisis del sistema de salud tanto público de la provincia como de nuestro territorio nacional. Patricio Velázquez, funcionario de la multigremial, nos cuenta cuál es el presente que está viviendo la salud en estos momentos y hace un resumen de la situación que se está viviendo actualmente acá en el hospital Claudio Vicuña. Está colapsado el sistema no tan solo a nivel local sino que tenemos un colapso a nivel nacional. La verdad que hoy día nosotros hacemos un llamado a nuestros parlamentarios a todos independientemente izquierda, derecha, centro, etc. porque hoy día la salud no distingue a quien hoy día va a enfermar, o sea la enfermedad ataca a todos por igual. Así que hoy día creo que todos deben estar en la misma postura defendiendo lo que es la salud pública. Ahí están las declaraciones de Patricio Velázquez, dirigente también de la multigremial de funcionarios del hospital Claudio Vicuña. También conversamos con el presidente del colegio médico provincial Víctor Vázquez y con Alejandra Gutiérrez. Ella es Tense, también es parte de la FUTEM, es dirigente también y también compartieron la situación que se está viviendo que es de extrema urgencia y también muy delicada en cuanto a la falta de insumos o la falta de camillas, también el servicio de ambulancias que no está rindiendo en su totalidad y también en el presente que está viviendo la salud acá en San Antonio y también el problema que se vive en Valparaíso con la renuncia del director del hospital Van Buren de Valparaíso. Ante estas situaciones se está ya dando a conocer que habrá una marcha el próximo martes 22 de octubre. Pero antes vamos a escuchar las declaraciones, como le señalábamos, de Víctor Vázquez, presidente del colegio médico provincial y también de la dirigente de la FUTEM, que es Alejandra Gutiérrez. Las escuchamos a continuación. Estamos acá reunidos con colegas dirigentes y así ves con la comunidad nuevamente para manifestar lo que está ocurriendo en nuestro hospital y a su vez, por otro lado, denunciar lo que está ocurriendo a nivel de nuestro hospital de referencia, el hospital Van Buren. Situación que va en detalle los dirigentes que seguirán a continuación. Situación crítica, ya denunciada hace más de tres semanas, que desafortunadamente ha ido tomando y creciendo como una bola de nieve. Eso es preocupante porque no vemos medidas concretas para ventreras soluciones. En este minuto ya, si revisan listas, suspensiones de cirugía por falta de insumos. Los pacientes preparados, con pases y no se operan porque no hay los insumos para operarlos. Yo llevo ya más de 20 años trabajando en este hospital y yo le digo que jamás del tiempo que yo llevo a hospital aquí trabajando no había visto que sucediera algo como esto. ¿El llamado a los pacientes, a los usuarios? Yo no sé qué llamado le puedo decir, yo no les puedo decir que tengan paciencia hacia su salud. O sea, ellos no pueden esperar el llamado a las autoridades que hagan algo, no a los pacientes. Ahí están las declaraciones bastante severas de lo que está ocurriendo a la actualidad con el servicio de urgencia y también con el servicio que se está brindando en el hospital Claudio Vicuña. También presente en este punto de prensa estuvo Rubén Mesa, quien es el presidente de la Mesa Ciudadana por el nuevo hospital, quien emplazó a las autoridades también a tomar cartas en el asunto y también a manifestar el descontento por parte de la ciudadanía, por el actual colapso del sistema de salud tanto acá en la provincia como en nuestro país. Y como les comentábamos, ya se está dando a conocer que el próximo martes 22 de octubre va a haber una gran movilización en la cual se pretenden que asistan también los usuarios y también médicos, paramédicos, funcionarios del hospital Claudio Vicuña para dar a conocer el malestar y el descontento ante esta crisis que se está viviendo en el sistema de salud público acá en la ciudad de San Antonio y en la provincia del litoral de Los Poetas. Escuchamos a Rubén Mesa. Tenemos que reconocer que existe una crisis muy delicada de salud en el país, pero que afecta también a las regiones. En el caso local de San Antonio también es más dramático. Nosotros vemos que en el sector privado sobra la plata y aquí en la salud pública falta la plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores de gobierno? Tenemos un hospital lleno de pacientes sin soluciones clínicas y eso significa que muchos de ellos van a colapsar en su salud y muy posible que fallezcan. Entonces, ¿quién se hace responsable de todas estas vidas que se pueden perder por esta falta de insumos, falta de recursos que está sucediendo en este hospital de San Antonio? Así que nosotros hacemos un llamado a la comunidad de que apoye el llamado a salir a protestar a las calles, ¿cierto? Porque no hay otra cosa. Le entregamos en el día de ayer al ministro de Salud un texto bien gráfico en el sentido de las falencias de este hospital. Así que esperamos muy urgentemente que la comunidad nos apoye en una salida a dar cuenta de esta situación para poder entregar una normalidad de atención a la gente de este hospital de Vicuña, San Antonio. Grave crisis del sistema de salud público en la actualidad, no solamente acá en San Antonio. En las últimas horas ha colapsado el servicio de urgencia. Se han debido suspender horas, postergar tratamientos también, como señalaba Alejandra Gutiérrez, en el área de traumatología. Y también lo que está ocurriendo con esto de que el gobierno haya señalado que no habrá un aumento del presupuesto para el próximo año. Lo que hace entender que pueden haber mayores crisis en este hospital y en otros, tanto de la quinta región como de nuestro territorio nacional. Por lo cual es importante lo que han manifestado, lo que se está visorando, que es una marcha para el 22 de octubre. Y también el llamado que se ha hecho a los usuarios, a los pacientes del hospital de Vicuña a tener paciencia. Y también a entender la situación que se está viviendo actualmente con esta severa crisis que se está viviendo por la falta de insumos, por la falta de especialistas y también todo lo que conlleva esta crisis en el sistema de salud, tanto de la ciudad de San Antonio como de nuestro país. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales.